El luchador lanzaroteño Echel Sosa continúa con su carrera imparable. Este fin de semana asumó su primera victoria internacional como profesional en tierras suecas ante Johnny Touma, al cual noqueó en el segundo asalto con un rodillazo en la cabeza. En el plano polideportivo, la Unión Deportiva de Lanzarote consiguió una victoria por la mínima ante el colista de la tercera división. La Unión Deportiva de las Zocas plantó cara en un choque espeso en el que los de Mateo García pudieron llevarse triunfo con un solitario gol de Mateus en una jugada a balón parado. El Unión Suriaiza, por su parte, no pudo puntuar en los olivos y, pese al gol de Akai, el Villes ante Brígida pudo dar la vuelta al marcador. En la preferente, el Club Deportivo Taiche volvió a ganar 2-1, en este caso, ante el Club Deportivo Goleta. Los de José Manuel Morán se ubican ya a segundos, arrebatándole la segunda plaza al Maspalomas y se colocan a un punto del San Bartolomé, que es líder. Precisamente los de Nacipadrón rescataron un punto tras ir perdiendo 2-0 y acabar firmando unas tablas ante el Club Deportivo Becerril en un envite que concluyó 2-2. El Sporting Tías, por su parte, le endosó 5 al San Pedro Mártir en casa y sigue en la parte alta de la clasificación. El Marítima Juvenil División Honor de Basilio Coco consiguió un buen empate en la cancha del Huracán y se coloca a tres puntos ya por encima del descenso. En Balomano, nueva derrota del Zanzamas ante el Morbedre 24-26 en Liga Guerreras y Verdrola. Y en Plata, victoria del Puerto del Carmen 31-25 y derrota del San José Obrelo Cicar 28-25 ante el Porriño. La buena noticia nos llega en el cuadro masculino y es que el gometa en Patelanzalote fue capaz de saltar la casa del líder, el Balomano Lalín, para traerse una victoria a altura en tierras gallegas. El Marjetías en la Liga Femenina 2 de Baloncesto volvió a caer en casa 58-66 ante el Almería y se mantiene en esa zona media-baja de la tabla. Por último, resaltar el triunfo del Team Aqua de Chris Bake, que logró el Timón Dorado en la 44 Cup disputada en Calero Marinas y también la disputa del desafío Octava Isla, que se celebró durante la jornada del sábado y el domingo La Graciosa en la modalidad de trail y de triatlón cross.